que levanten la mano quien hizo propósitos para este 2023. Ahora, que levanten la mano quien ya abandonó algunos de ellos o incluso ni siquiera los ha empezado. Que es hacer ejercicio, mejorar lo que comes, bajar de peso, dejar el alcohol o el cigarro, viajar, ahorrar dinero. Propósitos que a casi 15 días de iniciado este año, muchos ya rompimos o ni eso, acabamos de empezar. Creemos que es tarde para volver a empezarlos, pero déjenme decirles que esto no es cierto y quizá hoy puedas volver a retomarlos con éxito. Los seres humanos somos muy predecibles. De jóvenes pedimos opciones laborales, éxito profesional y hacernos de algunos bienes. En la madurez nos importa la salud, el tiempo de familia y la estabilidad. Mientras que ya de viejos queremos sentirnos útiles y con más tiempo de calidad, pues ya no se tiene tanto como para perderlo. Pero quizá en lo que siempre fallamos es en la estrategia de la elección de los tiempos y en pensar que solo el primero de enero o los días lunes es cuando deben empezar los propósitos del año. Además de que en algunos temas somos poco realistas. ¿Qué hacer? Metas específicas, claras y contundentes. Escribir una lista con los objetivos y las razones de por qué queremos hacer cada cosa. Investigar las mejores formas para alcanzar la meta y las fechas ideales para ello. Elegir hacer una cosa a la vez y conforme vayas avanzando puedes sumar otras más. Asesórate con profesionales o mejor aún, que un amigo te ayude a dar seguimiento a esa meta que estás buscando cumplir. Y si fallas hoy, no te decepciones y mandes todo a la basura. Empieza mañana. Comienza con un minuto, con una hoja, con una idea. Recuerda que luego de que hagas esto 21 días, esa misma cosa tu cerebro ya la va a volver en un hábito. Y hablando de cuates, los invito a que vengan todos porque ¿qué les parece si entre todos nos compartimos cuáles fueron nuestros propósitos de este 2023 y por qué no nos echamos la mano? Mi propósito es no hacerte caso. Yo te voy a ayudar. Ahí sí te ayude. No es cierto. Robert, por opósito, no comprar cosas que no voy a utilizar o que realmente son inútiles. Pero no bueno, ¿por qué no lo pensé antes? ¿Te habías fallado en estos días? Sí, claro. No son más compulsivas. Uno está con el teléfono, puedes tener la facilidad de comprar en cualquier momento, entonces te hace fácil y vámonos. De pronto, ¿y la quincena? Se fue. Adiós. Gigi. La verdad, este año sí me voy a meter a Tinder. Ah, fuertes revelaciones. Voy a buscar el amor. Eso. Entonces igual le podemos echar la mano, o a Roy le podemos echar la mano de no, 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 no compres eso, mejor este... Contente, come pan o come otra cosa. No, no, no va a regresar Chuna Maza. Pero no hizo esa promesa. No, no, no. Digo, mira, aquí tengo algo de mí, es un estadio o es una mujer. Ya te me escucho. Cris. Últimamente me ha estado dando mucho por pensar en el futuro y creo que he dejado de apreciar el presente por eso, entonces quiero dejar como... Vivir el hoy, dejar el... Síndrome de la mamá, ¿no? Sí, totalmente, desde que soy mamá me pasó eso. Y también dejar de decir groserías. No, eso es que la mamá. Si cae, no, ma. Acuérdate que las personas más groseras son las más inteligentes y aquí somos una. Ah, eso me gusta. Pero te vamos a ayudar a que no lo hagas. Ok, ¿y cómo le hago? ¿Qué tengo? Por cada grosería, 50 pesos. Es que me salen así naturalistas. No, pues entonces vamos a comprar otro canal. Paco, yo creo que una de las cosas importantes es como capitalizar lo que estamos haciendo en redes sociales, no podcast y ese tipo de cosas. Esa es una de las cosas importantes. Fíjate que también, ¿eh? Pues ahí está, ya los conocemos. Y posar en una revista... Para caballeros. No, para caballeros. No, bueno. O sea, salen por los hombres para mujeres. Ah, eso sí. De caballeros para mujeres. ¿Cómo Dios lo trajo al mundo? No, no, no. Bueno, tú, tú, Bill, tú. Igual yo tengo el lugar de hacer un podcast. Espero que este año se logre. Yo también ando con eso, ¿eh? Igual y sé, júntense. Vamos a juntarnos, pues. Hagamos unos puntos. Sí, sí, sí. Podcast sea. Y lanzar una criptomoneda, porque eso es buen negocio. El Pacoín. Bueno, quién sabe. El Pacoín. Acuérdate cómo fue el último, que terminó viviendo con sus papás, que creo que fue el peor castigo. Pues sí, pero finalmente tiene un chorro de dólares que no se haga. De lanita. Sí, sí, sí. Ahí está. Bueno, o sea, ahí los propósitos. Entre todos nos vamos a echar la mano. Me parece muy bien.